Oye, esto se ha convertido en una alianza de grandes poderes. Ey, Alcán, El Pa, Hendo, Caponi, Parruco. This is the fucking remix, baby. Nosotros somos los que comandamos la carretera. Mami, pon la hueca, uh, y enséñame alguito que sea deleito. Mami, pon la hueca, uh, que me tienes mal y haciendo cerebrito. Mami, pon la hueca, uh, y enséñame alguito que sea deleito. Mami, pon la hueca, uh, que me tienes mal y haciendo cerebrito. Te voy a dar con Caponi, mami. En mi mesén, la favorita de mi lista, nunca me pone a gatear esta pa' mí sin que le incita. Ella sabe que no puedo prenderle la mía y ella dice, tranquilo, mairemo. Si te protejo, papi, eres maldita. Offline y me bloqueas a los tipos gestos, que se frisa la cab y el internet se pone lento. Me estás viendo bien, bebé. Ahora, perfecto. Aterreloj, se me salió de fecha cuando vi que la tenía hecha. Mami, pon la hueca, uh, y enséñame alguito que sea deleito. Mami, pon la hueca, uh, que me tienes mal y haciendo cerebrito. Mami, pon la hueca, uh, y enséñame alguito que sea deleito. Mami, pon la hueca, uh, que me tienes mal y haciendo cerebrito. Ahora le toca a Austin, la mara de chica. Enciende la cámara, que yo sé que estás solo en tu recámara. Lo veo bien, prendote la lámpara. Quiero verte mejor parada. Levántate de ese sillón que ganas, tengo un montón. De cogerte mis brazos y hacerte mía. Todo lo que por mes en día te dirías. Tú sabes que compro tu fantasía. No importa que sea de tarde, de noche o de día. La prendela. Y dime mami, ¿qué es la que hay? Cierra el maisterio que te espera en Skype. Para ver si es verdad la que me decías en Twitter. Que me ibas a modelar y me ibas a hacer un stripper. Oye mami, llégate despacio y enséñame tu cuerpo entero. Imagina que soy ahí besándote por el cuello. Haciéndote un poquito de esto y de aquello que tanto te gusta. Me trago de la mía, tú vas a ser de la tuya. Embarradita en caramelo, te echándome fiel y yo pidiendo pompa en cielo. Ya te tengo ganas, tú me tienes ganas de seguir hasta mañana. Desnúdate en la cama, no te pongas la pijama. Que quiero vacilar un rato, un rato. Mi mami, pon la hueca, uh. Y enséñame algo, aunque sea deleito. Mi mami, pon la hueca, uh, que me tienes mal. Y haciéndose algo y tú. Cada vez que te encuentres sola, cuando tu marido se vaya a trabajar. Y te sientas aburrida, sabes que puedes prender la cámara. Y ve la papi. Oye, esto se ha convertido en una alianza. De grandes poderes. Arca en el pa, la maravilla. Farruko, el talento del bloque. Oye, Kendo Caponi, Flow Factory. Arca en el pa, la maravilla. Arca en el pa, la maravilla. Tú sabes que yo no te prendo la hueca. No chotea. Pero tú sabes que hoy me grabas o algo. Se nos cae todo. Pero préndeme la tuya. Que yo te enseño en vivo, pero de frente. Pa que sepas. Nosotros sí somos una familia. Farruko, the fucking remix. Luyan, el fucking rabo. Teo. Dile que ya tú no te tienes que blichar el rabo. Que ya te sale rubio de fábrica. Bobos. Little Wizard. Oye, Timeless. Durán, Jikosh. Opi, dile que estamos duro. Rotar, dile que estamos en Final Cut. Volvimos a quedarnos con la carretera. No me fue la webcam.